El Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la sentencia absolutoria profirida por el Luzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca a favor de cuatro sujetos vinculados al asesinato del exdiputado del Cesar Efraín Ovalle Oñate, ultimado a bala el 25 de febrero del 2012. La víctima era el padre de la alcaldesa del municipio de La Paz, Andrea Ovalle. Los procesados por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico y fabricación de armas de fuego y tentativa de homicidio responden al nombre de Johnny Alberto Otero Hernández, Eduard Enrique Rodríguez Mendoza, Efraín de Jesús Feria Ramírez y Jorge Enrique Ochoa Cadena. Fueron acusados por la Fiscalía 11 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La decisión fue tomada por el Togado en fallo de segunda instancia, así lo informó Freddy Gutiérrez, abogado defensor de Otero Hernández, quien aseveró que el proceso fue trasladado a la capital del país para darle mayor claridad y transparencia a la investigación. Manifestó al jurista que el ente acusador no demostró las pruebas contundentes y que la defensa de cada uno de los mencionados logró demostrar la inocencia a los salpicados al homicidio del dirigente político. ¿Pero cómo ocurrió el crimen? O, allí Uñate fue asesinado en un ataque sicarial frente a su residencia ubicada en el barrio El Centro de La Paz Cesar. Allí resultó herido Luis Eduardo Arredondo Torres. Según se conoció en su momento, Efraín cuando fue atacado se encontraba atendiendo la visita de Arredondo, quien es minusválido y estaba a bordo de su vehículo. En ese lugar se acercó el sicario y comenzó a disparar indiscriminadamente. Seguidamente huyó como parrillero en una motocicleta según las primeras informaciones. Las víctimas fueron socorridas y llevadas al hospital Marino Zuleta de La Paz. El político llegó sin vida y la otra persona sobrevivió a las lesiones que recibió.